Enfocando esos cerros, ya es Estados Unidos, acá para este lado está el centro de detención, la fábrica del Amazon también, en la mera cima del Cerro Colorado, ya viene la raza pasando, buenos días, buenos días, eso es todo, aquí antes estaba el columpio, como les digo, en esta parte, pero ya no está, ¿qué pasó Chapulín ahí? Está emocionado Chapulín porque ya miró, vamos a ver esta cueva, que están seguales por aquí, a ver wey, esta madre yo siento que la usaban, bueno yo antes fui loco, pero es una vela de esas wey, para ver ser brujería, túmbala, túmbala, para los que preguntan por el viejón amigos, que en donde anda o que si está bien, el viejón, ahí van todas las razas, agua, Te dije wey Cuidado wey, oiga porque la letra se tomó Se acaba de caer en mi copa La letra se tomó más chulo Allá va uno que va corriendo amigo, ya dejé de grabar ahorita con la GoPro, porque se calentó tantito, y me mandó un mensaje de que, pues lo de descansar a la GoPro Y estamos acá con el puro celular, ya la gente va descendiendo miren con peso, corriendo otros, si hay unos que van corriendo y otros que van bajando con peso Mike, que le vas a decir, oiga, cuánto carga 18 kilos, 18 kilos lleva cargando el camarada, y nosotros nos llevamos como 7 kilos creo que llevamos Me llevo la pura coca, me llevo la pura coca, me llevo la pura coca, me llevo la pura agua Hala te fue chupulín, vámonos Vamos a seguir, para arriba Después que vengamos le echamos unos 10, no, a las mochilas No, 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 que cojo De bajada, te echo unas piedras para que guache cuánto pesan Sí No hombre, estás loco Chupulín, la neta mi respeto para ti wey, sin condición wey, nunca había subido a este cerro Y andan Y fumo bien machín Y fumo bien machín La droga Ahí traes tu cigarro para que se los enseñe a los camaradas que vean que no es mentira Ahí está, a ver Trae bien preparados sus cigarritos Y estos animalitos como abundan aquí Miren Uy, ey Qué rollo Ya no trae Qué le pasó Nomás traías uno Te salvó aunque sea uno wey El chapulín, el chapulín confiado que traía cigarros amigos Y ya nomás le queda ese que está en la oreja Ya casi estamos en las antenas Tijuana 6, 6, 4 Seguimos en la ruta del Colorado Paso, qué chingón se siente Ya casi llegaba a la mera cima La neta, ¿sí o no, chapulín? Voy a fumar mi cigarro bien a gusto Llega a gustito, mirando nada más todo el panorama Sí, porque es el único que traigo aparte wey Papaya, ese like Ahorita se arman cortinas wey ¿Qué tal les están pareciendo estos videos amigos? Dejen su like, comenten Simón, dejen su like, comenten como dice el chapulín De todos modos, aunque no los dejen Yo voy a seguir haciendo esta clase de contenido Porque me gusta Vamos a darle Ahí viene la raza Más raza viene Todos traen Sí, todos traen La otra vez que yo vine me encontré un bastón Profesional, pues no sé dónde quedó A ver, vamos a ver que este lado era bien A ver Chapulín quiere ir a ver del otro lado A ver Cómo se mira por acá Mira, vamos a la idea y ahorita tenemos No, chupa limón Y cómo le vean a Chapulín que quiere ir a ese cerro De que ahorita regresamos No Mire El nido de las águilas no se mira Pero está allá No se mira el muro Igual y con el drone lo podamos ver ahorita Vamos a bachar Ya acá que le estoy enfocando esos cerros Ya es Estados Unidos Acá para este lado está El centro de detención La fábrica del Amazon también Y el muro fronterizo que está cortado Está de aquel lado Toda esa área Todos esos cerros Allá Ya es del otro lado Lado gabacho Lado gringo Dijera la Chapulinaza acá Es de los gringos Vámonos para arriba Miren Está corriendo Lo baja Eso es todo Dele con todo Ánimo Además no se dé un trambucón allá Porque va a dejar los dientes La otra vez Un camarada mí Intentó bajar así Corriendo Creo que ahí quedó grabado también Y se dio un resbaladón macizo Y ahorita desde acá arriba Vamos a volver a subir el drone Para que vean Pues ahora sí Toda Tijuana Y vamos a hacer unas tomas en la prensa Y que otras tomas pueden salir Pero Básicamente ya estamos arriba Un pelito más arriba Estamos llegando Buenos días Ya me dio el cho Ya pienso que son tarde No pues ya Estamos arriba ahora sí En la mera cima El Cerro Colorado Camarada Ahorita donde nosotros queremos elevar el drone Va a ser allá donde está el columpio Para hacerles unas tomas de todas esas antenas La presa Y todo alrededor de Lo que viene del Cerro Colorado Vamos a A subirlo Pues tiene alcance de 15 kilómetros Y esperemos que salgan Bien chingonas las tomas Hay muchas razas que Que vienen acá A subirlo Pero ya todos van de bajada Les digo porque Estos subieron temprano Y nosotros Vamos tarde Chapulín la regamos Subimos bien tarde Pero no hay pedo No hay pedo Ya estamos aquí arriba Otra cosa fuera Que nos hubiéramos rajado A la primera Mientras Bien chingonas Amigos El sol Ahora si ya lo traemos Mero de frente Ahí lo traemos Como siente El sol Sin albur Porque ya dije que Daniel lo iba a decir con albur A ver Soldado Dile a los camaradas Está caliente o está frío Está con madre Bueno Yo me siento chido Yo me siento chido todavía Se siente chingón el chapulín Pues ya llegamos Miren Aquí estamos Mero al pie De estas Torres de control O de señal De radio No sé que sea La verdad Ahí comenten Miren Fue una travesía Bueno chapulín Y me dio unos cuantos resbalones Vámonos Vámonos Está chido Está perro Está perro La neta A la gente que visita Tijuana Les recomiendo Que vengan y suban Está chido Está chingón ¿No? Chapulín todavía no sacaba Sus abritas Miren Viene como niño Comiendo tranquilo Me enseñan los dedos Aquí a la raza Hasta se los chupo Papá Dice chapulín Que porque hay casitas Aquí Le digo que son los que cuidan Antes Nos comentó la doña Que antes Aquí vendían Cervezas y otro Pero como la gente Se pone media rara Cuando empieza a tomar Pues no saben Son malas copas Dejaron de vender agua Por culpa de uno Imagínense Dejaron de vender Las cosas Pero hay que esperar Aquí que pase la gente Y ahorita nosotros Vamos a continuar Para allá adelante Amigos Buenos días Buenos días Y vamos a subirles El dron ahí otra vez A ver que sale ¿Dónde viene? Les digo Bastante raza La que viene ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? De Juana Te digo El chapulín hace amistades El chapulín no hace raza Vamos a esperar Que pase en todo chapulín Para que nosotros pasemos Algo bello Para el camello Amigo No pues Dejen su like Comenten amigos Ya saben que Aquí andamos Con el Acapulco Acapulco ¿Y tú de dónde? Jalisco Jalisco Eso es todo No pues ya viene La raza pasando Buenos días Buenos días Eso es todo Vámonos para arriba ¿A volver a subir o qué? No pues ya Vamos a continuarle Buenos días Vámonos Vámonos Álate chapulín Ya pasó toda la raza Ahora sí Este chapulín En la neta Es un compa amigo Se me hace que lo voy a jalar Al team random Para que andemos grabando Acá los fines de semana Porque él trabaja Obviamente Yo también trabajo Pero Ya no estamos trabajando En el mismo lugar Chapulín anda chambeando Por otro lado Y pues no siempre Vamos a andar juntos Pero Los fines de semana Podemos salir a grabar Vídeos ¿Verdad chapulín? Sí Sí Dice el chapulín Jala Dice el chapulín Vamos a decir que se haga un canal También el chapulín Porque la está regando Se haga un canal Y suba videíto Primero déjame Compro un teléfono ¿No? Un teléfono ¿Algo bien? Sí Porque No es el teléfono Que traigo La neta No le cabe Ni video más Y sí Pues ya Ya llegamos Ahora sí Estamos mero en la cima La raza viene Y se toma foto Uy ya quitaron el columpio Ahí estaba el columpio Amigos En ese lugarcito Y lo quitaron Por aquí abajo Es donde está la cueva ¿Dónde? Aquí abajito de esto Ahorita lo vamos a ver Primero Lo primero Ya llegamos Y le vamos a subir El dron Desde aquí Para ver cómo se mira Todo este Desmadrito Aquí antes estaba el columpio Como les digo En esta parte Pero ya no está ¿Qué pasó Chapolin ahí? Lo quitaron Lo que sí ponen Es una banquetita Allá Pero ya no lo tienen Vamos a subir el dron No se diga más No se diga más I'm fading fast I just wanna make it last We're broken So tell me Or will you believe Pues ya terminamos Yo no sé Qué cueva es Si la cueva del diablo Bueno En Mazatlán Está la cueva del diablo En Mazatlán Pero aquí está cerrada Aquí no es Mazatlán Está cerrada Bueno Me acordé aquella Ahorita vamos a ir a esta O sea Básicamente El Chapolin Ya la bautizó Como la cueva del diablo Ahorita se quiere Meter allá Y como pudieron ver Ahí quedaron las tomas Amigos ¿Qué tal les pareció? Vamos a darle Vamos a bajar Por aquí Por La cuevita ¿Qué onda Chapolin? ¿Puedes o te ayudo? A ver ayúdame Dale dale Chapolin Vamos a bajar por aquí Miren amigo Cómo se va mirando todo Oye No si es un pedregal Aquí machín Está emocionado Chapolin Porque ya miró Ahora sí que literalmente Amigos Así era como cuando Yo crucé la frontera Así Estas piedras Estos ricos Todo eso que pueden ver Así ahí Cabrón Así como va bajando el Chapolin Así bajábamos Pero con otros más peligrosos Es que allá son piedras Todavía mucho más grandes Teníamos que bajar Con mucho cuidado Así Bajando de espasión Hay que tener cuidado Y vamos a seguirle bajando Mira acá otra mini cueva No ya no te metas para allá No vaya a ser que te salga el cuevón ¿Qué? ¿Cómo ves la cuevita? Pues si la voy a ver ¿Eh? ¿Ven? A ver vamos a entrarle para allá Adelante con el Chapolin Aquí se ve que vienen Muchos pero Ah aquí vienen Un chingo de cricosos En las noches Y a grafitear Y a todo Vamos a ver esta cueva Amigos Que tal se bache por aquí Aquí vienen a quemar las patas Al diablo Mira A ver wey Ay si es cierto Amigos Vienen que hacer su brujería Para acá A ver enfócale wey Ahí con el flash A ver Miren amigo Nada aquí hay brujería Bueno aquí Esta madre yo siento Que la usaban Como bueno Yo antes fui loco Pero es una vela de esa wey Para hacer brujería Esa pinche vela Para usar si ve Túmbala Túmbala No wey Ya cargaste la maldición Contigo viejo Ya no creo en esas mamás Por acá hay otras velas Así que Vamos a seguir nuestro recorrido Porque ya hace un chingo de hambre ¿Cómo la ves Chapolin? La neta y es Seguiremos bajando ya Para que de una vayamos a comer Un rubello Para el camello Amigos Ya nos distrajimos Hicimos algunas tomas Igual y no salieron muy bien Las tomas ¿Verdad? Porque hay un poco de aire Pero espero que les hayan gustado Nosotros vamos No, para arriba Nosotros tenemos que bajar Aquí Sigue la ruta Sigue la ruta Chapolin No, hombre Ya no Ahora sí Para abajo amigos Y a lo que nos toca ¿Qué nos toca? Un resbalón No, cual resbalón A comer viejones A comer Lo que más nos gusta Ahora sí Jálate 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 La bajada es un poco más fácil Pero más peligrosa Exactamente Porque un resbalón Y no la cuentas Aquí te vas Para abajo Miren No paras Exactamente Un saludo Para todos amigos Los que vean estos videos Y que les dan like Y comentan Un saludo para todos La neta Se aprecia Y pues gracias Por su apoyo Gracias Para los que preguntan Por el viejón Amigos Que en donde anda O que si está bien El viejón está Aguas, aguas El viejón está súper bien Amigos Está chambeando Ahí en Los Ángeles Toda mi familia está bien Y lo bueno que hay Jale Muchos me preguntan A mí Que ¿Por qué me vine? Me estoy quitando un carillo Que ¿Por qué me vine? Y pues ese Esa respuesta Ya se la di en un video Camarada No puedo estar repitiendo Lo mismo Busquen el video Y aquí andamos Dándole con todo Aguas, aguas No le juegues No le juegues Aguas, aguas Chupulín Se me vas a caer No pasa nada Fuimos A ver Vamos a poner Un intro de un corrido Aquí A ver si tenemos Mientras otro se divierte Yo ando trabajando Para sobresalir Soy un joven reservado Poco me conocen Y saben de mí Ya llegamos a las piedras Ahí viene la gente Vamos a darle por aquí Hay que tener cuidado Porque estos así están ¿Por dónde? ¿Por dónde bajó aquel güey corriendo? Por el otro lado güey Pero no Está cabrón también Para bajar corriendo No, pero pues Si bajó corriendo Es porque está chido, ¿no? No, hombre Vamos a estar chido Chapulín Bajo corriendo Nada más la pura Puntita Aquí está cabrón Para bajar corriendo Ánimo Ya lo volvimos a alcanzar, ¿no? Chapulín Aquí andamos Aquí andamos Aquí le quiere meter frenos Sí, sí No, ten cuidado No te vayas a ir de trompa Bien bofiado No, está más fácil Está más fácil la bajada Sí, está más peligrosa Es lo que le digo, camarada Está más peligrosa la bajada Que la suya Pero está más descansado Es puro bajar, bajar Y saber dónde pisar Este tipo de pedritas En este Todo esto te resbala Hace que te caigas ¿O no, Chapulín? Bueno, no Bájale corriendo No, hombre, Chapulín Te vas corriendo Bájale de trompa, ¿no? No, pues sí Si ya te vas a resbalar Tienes que pegar otro brinquito Mejor, ¿no? Ahí estamos La perra por ahí Vamos por acá ¿Dónde están las piedras? Ya me descanso No vayas a caerme No, cual carrera Aquí todavía te puedes caer Aquí tienes que bajar así rapidito, amigo Ir al ladito Y llegamos Hasta arriba, man A su, man Todavía llega la gente Ánimo Tarde, pero seguro Ellos quieren subir Hay que subir Ya estamos acá Miren Qué chulada se viene, camarada Así se mira el cerrito Ahora sí Desde dónde venimos, miren Desde allá arriba Oye, pues está bueno, ¿eh, güey? Si fue una Una aventura buena ¿Cómo la ves? ¿Te gustó la subida, güey? Sí, la quiero volver a subir Sí, güey, ahora sí Tráete a tu familia, güey Y ve preparado Con una mochilita, güey Tráete unos sándwiches O algo, güey? Allá arriba viene a gusto Mira, mira A ti que te gusta el cigarro Ah, ya ni digas, mira A ti que te gusta tu cigarro Te traes unos 10 cigarritos No, ¿para qué tanto? No, güey, pero no No, bueno, te traes lo que quieras, güey Te traes eso Pero traes de tu agüita Una coca, güey Una ensalada, güey Una ensalada, como dices Una ensaladita de atún Uuuuh, papá Y hasta se me antojó, güey Queremos subir otra vez el cerro Y comemos allá arriba ¿O qué? Como lo hace mi jefita, güey Bien así, jugosita Ay, ya Mándale un saludo a tu jefita Saludazo para mi mamá Estaba allá en Guadalajara Me acuerdo cuando iba Al agua caliente A un balneario, ¿no, hombre? Algo llega No, yo también me acuerdo Saludos para mi mamá Y mi papá Si están viendo Y para toda mi familia Me acuerdo cuando íbamos A un lugar que se llama Montepío Que de hecho voy a volver a ir Está chingón, amigo Íbamos, güey Y, ah, su carnita asada, güey Atuncito, sándwich Te metías al río Por este, güey No hay falla Por aquí No, cámara Qué aventura cuando uno Está niño Y uno cree que nunca va a crecer Pero el tiempo se va de volada Y aquí es nada Aprovechen para todos Los que están mirando este video Están chavalones Ahí tienen unos 10 años 12 Y para los que están grandes A la gente que está grande Denle lo mejor a sus morrillos Lleven a los balnearios Para que naden Y todos se diviertan Sí, que se diviertan Denle una buena infancia Algo bello Para el camello Dijeron por ahí Ahora sí viene Esta es la bajadita Creo que es un poco más peligrosa, güey Porque está más empinada Aquí creo que voy a guardar el celular No, lo vamos a arriesgar así Con el celular No hay pedo Lo vamos a agarrar bien Acá, chingón Y vamos ahí bajando Es que lo que pasa Es que acá, amigo Hay más tierra Así suelta Me estoy acostumbrando Porque voy a volver a cruzar La frontera No sé cuándo Pero la voy a volver a cruzar ¿Quiere que lo lleve el chapulín? ¿Lo llevaremos? ¿Qué onda? Que me la déjen en los comentarios Si lo llevamos o no A ver cuándo me animo Otra vez a cruzarla Porque Está peligroso Pero la neta Sí me gusta la adrenalina No, aquí sí está feo Mira, es todo esto Está bien Agua, es agua Te vas a caer, chapulín Te vas a caer Te vas a caer Ni las manos No vas a meter Yo me voy por acá Por el chacatito Ahí están las piedras ¿Ahí están las piedras? Ah, pues por allá Mero, a ver Vamos a montar las piedras Sí, a huevo Siempre que suban Un cerro o algo Busquen las piedras, amigos Donde haya más piedras No busquen los caminos Así Oye, la neta Está bien feo, güey Está feo, güey ¿Cómo lo ves? Allá está bien perrón Es una chulada, ¿no? Pero aquí sí está bien maniaco Ah, ya es la última bajada Pero la neta Prefiero bajar por aquí Que por el pinche sacate, güey Me gané unas pinches raspadas Bien feas Si te diste cuenta Aquí no vimos niños, ¿eh? No Si te diste cuenta No vimos Nada más vimos uno Vimos creo que uno Nada más ¿Y era hombre? Ya grande Ah, no manches Un niño grande ¿Cómo un niño grande? ¿De qué tamaño? ¿De qué? Como de 12 años 10, 12 años Ya, ese ya no es un niño, güey Ese es un puberto Ah, bueno Un niño grande, dice Y ahora sí me sacó ¿De dónde el chapulín? ¿Cómo la ven? A la verga Ahí van todas las razas Agua Te dije, güey Te dije que eres ¿Cómo te caíste? Con mucho cuidado Se caí, güey Se cayó el chapulín, amigo Le dije que ande con cuidado Pero anda con sus mañas ahí Yo por eso vengo con cuidado Ahí, tranquilo Descánse te tantito No, espérate, espérate Descánse te Porque la hora sí ¿Dónde te dolió? En nada ¿Pero dónde te pegaste? Te pegaste en el brazo Yo miré Chachapulín Eres loco para dormir Pero alcanzamos a la raza, mire Eh, la letra no pasa Ahí está No le pasó nada, amigo Nada más fue una resbaladita Que se dio Pero esa resbaladita, güey Te pegas en la nuca Cuidado, güey No, pero Puse las nalgas ¿Qué le puedes decir, güey? ¿Cómo te sucedió ese accidente? Dile aquí a los camaradas Yo puse mal Me resbalé Me tiraste mal Y eso que están macizas las piernas ¿Propio? Cuidado, güey, güey Porque la letra sí está Se acaba de caer La letra sí tuvo un manchingo, ¿eh? Ahí va para arriba Pues vámonos Nosotros vámonos para abajo Está fuerte el solazo Y la gente sigue subiendo todavía, miren Machín que va para arriba Se le apagó su cigarrito De la caída Vámonos A lo mejor por el cigarro, güey Por no soltarlo, por pendejo Por no soltarlo, dice Con cuidado, Chachapulín Con cuidado No quiero bajar un oxizo ahorita Es que hay que saber dónde pisar, amigo Ya me miraba acá abajo, güey No, no, cállate Ahí Me ibas a jalar a mí, güey No, yo agarro rápido y corto Mira Todo este polvo Todo este polvo Es el que Hace que uno se rebale Por eso Con cuidado Aguas frescas Más vale Bajar despacito Pero seguro Como dijo la dueñita Oye, imagínate El ciguito ¿El ciguito, güey? ¿Yo va por ahí el ciguito? No, yo creo que ya bajó, güey No, pobre bato Imagínate Tiene rato que venía bajando ¿Cómo bajó ese bato? Dice que Si ya habrá bajado el ciguito Le digo que ya, güey Si tiene rato que bajó Como una hora y media Lleva buena día, ¿eh? Y sí Vamos a bajar por aquí Miren estas señoras De otras Vamos para abajo Nosotros Lucha con las piedras, tú Chepoli Cuidado, cuidado Cuidado Porque el que viene atrás de mí Ya se cayó Cuidado Porque ya me di la madre ahorita Aquí también está medio En cada piedra La raza viene bajando con cuidado Miren ¿Qué opinas tú entonces de la bajada? Tuvo chida ¿Tuvo chida? ¿Y el madrazo que te hiciste? ¿Dónde fue? ¿La mano? Acá Apaga en el brazo A ver si en el brazo Aquel codo Nada Ah, una raspadita No fue nada No, ni en el codo nada Fue leve Fue leve No hay de qué preocuparse Sí, yo nada más Cuando alcancé Miré la risita de nervios Que tenía La neta, Chepoli Miré tu risita de nervios No, güey Pues sin tener gas Hay todavía bastantes moscas Pero ya estamos abajo Esto es lo chido Esto es lo chido Del cerro ¿Qué onda? Esto es lo perro del cerro Porque subir este cerro Si el gobierno hace escaleras Le quita lo divertido Esto es lo divertido Tienes razón Eso sí tiene mucha razón Le quita lo divertido Debe bajar y subir Le quita lo divertido Y aparte Pues lo de la condición La bajada ya no Ni de subida Sí, eso mire, güey Como que si tienes condición, ¿no? Si te pueden dar trabajo los guías Nada más no te caigas Porque si no Ahí te van a dejar Ay, Chepoli No, pero bueno Esto va a servir Para que vea a tu mujer, güey Y ya que no está fácil, güey O sea, dile la neta No, la neta Estaba pensando en si traerla Pero el hombre Está peligroso, güey Se me golpea a mi viejona El hombre está bien cabrón No, está cabrón Y una de tus hijas, güey Mejor de él No, no, no No, no Las traigo, madre No Ah, esta está peligrosa Oh, sí, no ¿Por dónde bajó? ¿Por qué anda corriendo? No, este cabrón Si tiene condición, amigos Andaba corriendo por ahí arriba Eso es todo La tercera vez, amigos ¿La tercera del día o qué onda? A la madre Tres veces, amigos Imagínense andar para arriba y para abajo Eso es tener condición Nos los topamos, güey Imagínense aguas, aguas No, ya mejor Se va a ir sentadito Dice el chapulín No, aquí sí está peligroso Para traerla, eh Si van a venir Si va a venir una mujer, amigos Les recomiendo que venga Bien preparada Que ya haya tenido noción De haber subido Algún cerrito O de andar en senderismo Mínimo Mínimo, ¿no? Que la neta Y que te haga ropa adecuada Y los zapatos adecuados, güey Nosotros vinimos a la brava, pero Ya me quiere quitar el pinche al eco Pero la neta no El sudor no va a mantener la presa Si, no, pues ya llegamos aquí Y ya estamos abajo Vamos a... No, más falta que llegando No, ya no La gente sigue subiendo Va para arriba ¿A poco todavía van para arriba, compa? Su madre van para arriba Y con la cheve, hermano No, hombre, con el cheve Un cafecito, yo creo Vámonos, vámonos Y pues logramos bajar con cuidado ¿Qué nos toca ahorita? A comer los taquitos de birria Que dijimos Vamos a ir a por los tacos Y a ver qué show Mira, toda la raza aquí abajo En el cerro Para que guache Algo bien Otra, otra, vamos Otra va para arriba todavía, compa, miren ¡Vámonos, chapulín! Ya, entonces vamos a ir a comer ahorita Los tacos de birria Y nos estamos guachando allá Espero que les haya gustado este video Ya se la saben Suscribirse, dejar su like Y comentar Y nos estamos viendo para la próxima